Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. Gaxiach, con tu rostro. Las condiciones de la luna son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Dóctor, suena el pitazo! ¡Isabel Valencia! 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 Francisco Ararco 10 vian hacia arriba Atención que viene el contragolpe Sebastián Ovilla Pica el esférico Cortó el pase Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Estamos poniendo mucho a ganar esa jugada Y bien cabezazo La metieron Sube la bola al marcador La presión le hacen los mandados Como se puede ver Aprovecha su fortaleza en esa jugada Para rechazar el pase Antes de tener que aliviar con el disparo ¡Vamos! 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 Abrió el marcador en los primeros minutos Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance El referido a Tiro Libre El referido indica Tiro Libre No vuelo la cabeza de este tipo, parece Martínez. Cabezazo desviado que no pasó nada. Estaba enfrente de la portería y todo el mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Tokio Asteroa. Busca colar, pierna su espalda. Y lanza el balón hacia el antiguo. Intenta filtrar. Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. Si quieres jugar el medio campo, los pasos tienen que ser mucho más sencillos. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como algo de baño. Enzo Gutiérrez. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Adelanta bien las pelotas. Lucha para tener un buen codo. Salió y saque la calma. 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 Se emplea a fondo en el costado. ¡Eso es sinónimo de un problema! ¡El portero pegó verdaderamente un brazo! ¡De la salta cansa del estadio! ¡Francís para abajo! ¡Jugando un poco reemplazado! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Esto será saque lateral! Niño ¡Busca su delantero! Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Se estrelló contra un muro. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Pega fuerte hacia el frente. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ahora sí! 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 ¡Bien! ¡Ahora sí! El guardameta responde con autoridad. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Se ha borrado la falta infinita. Eso pudo ser transgenta, pero no para el árbitro. El guardameta no tendrá tanta suerte. ¡Ah! ¡Caray! Se le terminó yendo la derrota. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Se emplea a fondo en el costado. ¡Más enorme cabezazo! ¡Salos, salos, salos de peligro! ¡No me matan! ¡No me matan! ¡Yes! ¡Sanos, salos! por arriba, tiene mucho espacio por delante, la juega hacia el extremo, le dio la pierna con todo, Paul, así es, el árbitro la ha conseguido correctamente, el agujero arriba con el árbitro, falta una decisión fácil y justa al final. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar, vaya, bueno, ya hacía el robo, tiene un centro desde aquí, pega un centro desde aquí, bueno, está por el contrapaque en esta jugada, sale como bólido por el lado izquierdo. ¡Dispara al árbitro! ¡Qué paso! ¡Esto es una jugada! Ahora arriba con el gol ese y la mano de fuego lo ha ganado. Con todo el espacio que le regalaron hoy, iba a destruir una jugada. Pase milimetro, se enganchó justo y convirtió un gol para el retuelo. Vuelven a sacar del medio por el partido parcial, es 3-0. ¡Cállate de preparación para bien, y dapoca, hará en un cazón, ah, eso va? Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance. Pina, ahora, aumenta el nulla y le da un empoder, más acercado y haグillermo. Y va para adelante, mete la pierna y le gana la pelota. Eso es falta increíble. Busca colarla. ¡Se tropieza! ¡Ménito Flores! ¡Decide ir largo! ¡Tranquilo, Badalda! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Espera larguísimo del torcero! ¡Entra con fuerza y no se guarda nada! ¡No maneja largo! ¡Raz y al extremo izquierdo! ¡Pelo para el pueblo! ¡Qué bien la vio! ¡Están buscando penetrar! ¡No pudo conseguirla limpiamente y es foul! El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. ¡Tiro libre de ser la posición abierta! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición de balón! ¡Elito Flores intenta filtrar! ¡Acaba con el impacto! ¡Fue una gran oportunidad de frente al arco! Ha sido más cómodo. ¡Ha sido más cómodo! Hacen que parezca tan fácil Un error detrás de otro Totalmente innecesario ¿En qué queda? ¡Esta historia ha terminado! Hemos visto precisión y contundencia En sus delanteros Un equipo con un gran poder y ofensivo El rival no tuvo nunca posibilidad de reaccionar ¡Marcar!